¡Muy buenas, pequeños cadáveres! Continuamos con las aventuras de Lara Croft. Había hecho todo... No, inspeccioné la zona. Había un par de cositas más. Y voy a continuar para que no os aburráis. Solamente era para buscar la zona. Y supongo que hasta el siguiente... A ver qué hora es... Hasta el siguiente hoguera no volveré, así que... ¡Vamos allá! A esta señora no se acaban las linternas. A ver si hay algo útil... No. Dejémoslo, si no lo voy a necesitar. ¿Para qué? Vayamos por aquí. Esto no será... No. Que pone que por aquí hay algo, pero no... No es cierto. Pero bueno. Como ya hemos hecho todo esto, vamos a seguir. Y limitar algunas acciones. ¡Pues muy bien! ¿Hay algo de lo que va a preocuparme más? ¿Eh? Un árbol. Árbol para mí. Porque ahora... Van cuclillas. Ah, que hay un cadáver. ¡Oh! ¡Y un oso! Vaya. Eh... Joder. ¡Corre! Me da igual, corre. ¡Ah! ¡Corre, Lara! ¡Quita! 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 ¡Corre más! ¡No importa! ¡Salta! Eh... No me acuerdo qué era. Esto. Esto no me acuerdo qué era. ¡Mierda! ¡Uy! ¡Vaya! Vale. Te doy uno... ¡Toma! ¡Vaya! ¡Uy! ¡No! ¡Dolor! ¡No! Me he hecho pupita. Y ahora me vienen memorias. Porque es lo primero en que piensas cuando te caes desde un precipicio. ¿Lara? ¿Lara, sigues prefiriendo no usar la puerta? ¡Es más rápido por aquí, papi! ¡Ven aquí, pequeño mono! ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a irte a otra aventura? ¡Sí! ¡La mayor hasta ahora! ¡Vale! Pues he decidido que debería ser tu ayudante. ¡Ah! ¿De verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado, pero esta vez es muy peligroso. ¡Lara, escúchame! Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Porque tendrás las pie grandes. Un momento, cariño. Tengo que cogerlo. Y así nació Bigfoot. ¡Uh! Dolor. Tengo que vendarme esta herida. ¡Ah! No puedo. Hierbas curativas, eh. También hay hierbas curativas. Estas hojas deberían contener la hemorragia. Sí. Necesito algo para vendarme. Estas hojas serían lo ideal. Ah, no. Pensaba que era una... ¡Oh! Vaya. Una instalación de la Guerra Fría abandonada. ¿Pero qué hace la Trinidad ahí abajo? Servirá. Ajá. Unas ruinas mongolas. Parece que el camino las atraviesa. Tengo que pasar por donde el oso. Otra vez. Verdad que aquí no hay nada. Bueno. Pues a por el oso, ¿no? Sí. Parece que no hay otra. Yo no me había caído de aquí. Me había caído... Bueno. Esas setas... Son amanitas tóxicas. Debería poder preparar un veneno. Vale. Y por supuesto... Vale. Venga. Sube. Vale. El veneno es para el oso. Porque... Pobre oso. No, ¿verdad? No. Ah, estamos en el mismo sitio. Vale. Hola. No pasa nada. Eh... Vaya. Ah, vale. Pero... Ven. Estúpido y sensual. Conejo. Doble sentido, guiño, guiño. A ver, ¿por dónde era? Por aquí. Vaya. Me fallé. Corre. Vamos. ¡Ala! ¡Ja, ja, ja! Pobrecito. Pero ha sido muy divertido. Ay! Ha salido volando Perdón, no tendría que reírme Estas cosas, pero es que me hacen mucha gracia ¿Qué coño? Si son bits O sea, no vengáis con ¡Oh! Eres un asesino de ciervos Pues muy bien ¿Cuál era el de este? Vale Tenía que hacer Equipo No Esto no Tampoco Polinesios Ah, me dirás que hay vallas por aquí ¿O no? Total, hago flechas ¡Ven conejo! ¡Ven! ¡Ven! Vaya, pues no En fin, vamos Uy, ahí hay algo Creo que por ahí no he ido Ah, no Es exactamente por donde había ido ¿Dónde vas, Lara? No estoy lista para volver a enfrentarme a ese oso Me hace falta algo más potente que las flechas Ah, es verdad ¿Para qué te hace falta? Ah Vamos ¡Eh! Vale, estas eran las que había visto en una... En la cueva ¿Y aquí qué había? Ah, sí, eso Pero... No puedo porque no tengo fuego o lo que haga falta Así que supongo que tengo que ir a... El foguito No, el foguito La hoguera ¡Ay! ¡Salta, Lara! ¡Salta! Casi te mueres Pero no pasa nada ¡Eh! ¿Dónde hay ahí más? Ah, no Pero no importa ¿Eh? ¿Qué? Ah, también hay ahí Vaya Cuatro setas A ver Armas No No Tampoco No, esta no es Inventario Munición Pero No No, no quiero eso Pero ya tengo eso, ¿no? A ver Mejorar la flecha venenosa ¡Tela! ¡Tela! ¿Y dónde encuentro yo tela? ¡Tela! Cabrones ¿Qué son? Espero que este conejo me dé tela O ese de ahí Señor conejo Por favor Vaya Eh Sí La caza no es lo mío ¿Y dónde consigo yo tela? ¡Muere! Gracias Supongo que eso no es tela Pero No, no es tela ¿Cómo? No Tiene plumas ¿Y dónde consigo yo tela? ¿Dónde consigo yo tela? Tela Voy a estar aquí un buen rato Voy a estar aquí un buen rato ¡Muere! ¡Maldito conejo! ¡Ven! Ahí voy Supongo que Que eso no es ¿Verdad? A ver Munición O equipo Carcaja de aventurero Es que no No sé qué A ver ¿Y por aquí qué hay? Por aquí no he ido O sea No se me ocurrió volver Y decir Hola ¿Qué tal? Porque soy así de listo Y voy a volver ahora Porque Porque puedo Y porque Por aquí no es Limita algunos movimientos Esto es saltar ¿Esto qué está haciendo así? Es saltar En fin Lara Desaprendió el saltar ¡Corre! Ah Pero si apunta Apunta normal ¿No? Y camina normal ¿Cómo? ¿Cómo se activa el sigilo? Es que no sé No lo pone Vaya Aquí no hay nada ¿Verdad? Vale ¿Por qué no corre ahora? ¿Qué le pasa? No entiendo Ay Lara 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 Ajá Ahí me marca un sitio diferente ¿Por qué? Sube Ah Es que están aquí las telas Tengo que poder hacer algo Con todo esto Debería volver al campamento E intentarlo Deberías Por alguna razón No corre Lara Ahora Es tonta o algo Va Lara Corre Oh Qué inútil Va Flechas venenosas Munición Aquí está Vale ¿Y qué? Ya está ¿No? Ah no Armas Mejoras disponibles Forzar empuñadura Y esto Mango forzado De pie Todo el corpo correo de arriba Incluso armaduras Con armaduras Vaya Vale Pero Tengo que hacer Munición De esta ¿Y qué hago? ¿Qué pasa? Tengo lleno de flechas Necesito descansar Ah no Simplemente tenía que salir No puedo más Vale Mentira Me estás amenazando Después de todo Lo que Hola Hola Papá ¿Qué pasa? Son necios Me estás asustando Estoy cerca Lara Cerca de algo importante Algún día Lo entenderás No quiero entenderlo Solo quiero que pares Que seas mi padre Pues nada ¿Qué? ¿Qué cojones son estos? ¿Y por qué tienen flechas? Oh Vaya ¡Vamos! Atrapadla ¡Uuuh! ¡Lara! Que va, se lo va a follar ¿Por qué dispara a la cabaña? Hombre, después de oír un tiro yo creo que no estaría ahí ¡Pam! ¡Toma! ¡Matao! ¿Qué es un matao? Ah, bien, tengo recursos Autoservicio ¿Veis que necesitaba eso? Sí, por favor, ven ¡Ven! Ni aquí pueden ir de reconocimiento ni hostia ¡Hala! ¿Eh? ¿Qué es esto? Flechas ¿Cuál es la tesión que le vas a lo he hecho para llegar a la cueva? ¿Qué cueva? Ah, la de antes Vale, un momento Sí Otra cosa Si las armas están Más poderosas Prefiero poner el mango forrado ¿Y esto qué es? Tensión de los dedos ¿Por qué no? Hala Vámonos Vámonos Supongo que tendré que ir Oh oh ¿Qué es lo que se hace? Informar resto Los nativos han dejado trampas No hay problema ¿Qué es lo que se diría? ¿Dios? Nos estaban reclamando Era una treta ¿Si quedáis fuera? ¿Bren que ha caído? ¿Alguien tendrá que bajarlo de ahí? Ven, majo Ven ¡Hala! ¡A fregar! Venga, para mí No Ajá Vaya Se murió Ahí hay otro Y ahí también Tengo que tener el cuidado que no me vean ¡Aaah! Ponte con la rana Intenta contactar con el centro Recibimos que estaban siendo atacados Luego, nada Eso fue poco antes de que los nativos nos asaltaran fuera de las ruinas Después se retiraron Se alejaron del centro Era una manera coordinada Intentan dividirnos Los de inteligencia larga Estos no son capesinos Sí ¡Pues eso! ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Aaah! 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 No mientas Estoy buscando alternativas No es que no quiera cargármelos Al revés Vale ¡Jopea! Hay otro por ahí Vamos a por el otro ¡Y ahí hay otro! No me dicen nada Los cabrones Me han dicho que no tengo potra Sí, es verdad Yo también estoy lleno de trampas Venga Majo ¡Majo! ¡Uy! ¿Tú para dónde vas? Mami Tiene algo para ti ¡Aaah! ¡Cállate! Dame recursos Gracias Y así también Puedo ir aquí y seguir con mi habilidad para conseguir gente y muertos habilidad Cazadora Cazadora ¿Por qué estoy haciendo cazadora? Saquear con tu arco superviviente Ah, este ya lo tengo Pies ligeros Sabea Corazón de piedra Hombre Este está bien Pero Aumenta la medición Se ha quedado Los animales brillan Eso da igual Mira Este está muy bien Pies ligeros Si ya no me tienen que ya no me tiene que preocupar esto De saltar Vale Eso es lo que yo quería Venga, vamos Salta Bien Y salta Y si puede ser no te levantes Por fin Excepto ahora Por supuesto que no Soy ultra malvado Ala A fregar Veamos Es que hay dos Vamos O Y , Y O Yo no he sido Yo no he sido ¡Ojo! Saquea, saquea ¿Dos? ¿Por qué dos? ¡Ah! Por esto salía Aprendí por haz Nos estamos preparando Fui en el primer vuelo a Siberia Para asegurar la antigua instalación soviética Ahora llega más cada minuto que pasa Constantine dio un discurso a los novatos Y yo me quedé atrás para escuchar Me encanta oírle hablar Nunca me canso Nunca fui muy creyente Pero antes eran solo palabras Esto es algo más Es la verdad Antes estaba acabado Y la Trinidad nos ha recompuesto Nos ha dado un propósito Un nuevo mundo espera Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir Va muy bien No necesito Ah, este es aquí Bueno, creo que ya está Que ya puedo enfrentarme al oso Señor oso ¿Dónde? Derrota al oso No es que no quiera Reventarle, ¿vale? Pero ¿Algo más? ¿Oso? Señor oso No, aquí hay algo Flechas No cal Porque ya tengo Señor oso ¿Eh? Setas Demasiado estrecha para pelear Mejor atraerlo fuera Oh, oh Corre 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 maldita Lara Corre Ah Dolor Vale, corre ¡Gimis! ¡No! ¡Vaya! Menuda hostia me ha dado ¡Corre! ¡Lara! ¡Apúrate! ¡Vale! ¡Muere! ¡Vamos! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Oso! Para ella, ¿eh? ¡Que sí, que muy bien! ¡Déjame! ¡Jejeje! ¡Au! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Gracias, oso! ¡Gracias! Menos mal que he pillado vallas y mierda y... ¡Toma! Me he gastado todo en el oso! ¡Toma! ¡Oso! Paquete superviviente... ¡Vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo un desto de oso! ¡Pobre oso! ¡Vamos a ver qué había en la cueva! ¡Ah no! ¡Tengo que ir por la cueva! ¡No hay nada más, ¿no? ¡Aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Tienen que haber cosas mongolas o algo así! ¡Ah no! ¡Un ciervo! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Hay cosas! ¡Tablas! ¡Vale! ¡Piece de pistola semi-automática! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Aquí hay cosas! ¡El profeta fugitivo ha salido del imperio y ahora se dirige hacia el norte! ¡Me encuentro en un territorio desconocido para mí! ¡Las órdenes de la trinidad son claras! Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta los confines de la tierra y acabar con sus elegías. Sin embargo, aunque pensé que podría alcanzarle hace meses, sigue esquivándome. Está cruzando las tierras házaras, al otro lado de las montañas del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una decena de lenguas del imperio, pero en el interior a veces solo puedo comunicarme a través de una espada. Por lo que parece, el profeta habla todas las lenguas como si hubiese nacido para ello. Vaya. Me encanta que dentro de la cova de un oso, donde ha estado comiendo, cagando y todo eso, haya un papel que se lee perfectamente. Pero bueno. ¡Vamos! ¡Destrózalo! Y bueno, lo voy a dejar aquí, en la cova del oso, que me he cargado el oso y le he pillado de todo. Si os ha gustado, dadle a like. Comentadme si queréis decirme algo, si me he saltado algo o lo que sea. Y suscribiros. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!